Hola a todos, mi nombre es Sona y bienvenidos uno de más a mi canal. Antes de empezar nada más quiero enseñarles mi estante. De hecho los organicé ayer, si se me siguen en Snapchat probablemente ya se dieron cuenta. De aquí los ordené por arcoiris, si lo pueden ver. Empieza como desde los blancos, bueno aquí pongo unos cafeces grises que no supe muy bien dónde meterlos. Entonces aquí siguen los rojos, que los estoy tapando. Naranja, amarillo, verde, azul, azul oscuro, morado, negro. Y de esto lo tengo otro estante un poquito más alto, pero aquí puse como los que no calzaba muy bien. Y también algunos de los libros que quería como algún lugar especial. Así que quería mantenernos en series como libros de Starry y más. Y si les gustaría ver un tour por mis asanterías háganmelo en los comentarios y yo con gusto se los haré. El mes pasado logré leer una cantidad total de 8 libros y una historia corta. De acuerdo a mi me parece bastante bien considerando que un libro lo leí como el primero, segundo así como espero. Considerando que el primer libro lo leí en los primeros días de agosto. Y todos los demás los leí del 20 de agosto en adelante. Entonces en esos últimos 11 días logré leer 9 libros. Digo, 8 libros. Entonces me parece bastante bien. Y pues vamos a comenzar con esto. El primer libro que leí fue Rebel Genius por Michael Dante Di Martino. Esta es la primera novela del autor de Avatar The Last Airbender. Y estaba dando este libro cuando fui a BA y pues obviamente tuve que agarrar una copia para ver como que pasaba. Tiene un aire un poco parecido a lo que era Avatar, solamente que no es con los elementos. Sino que hay unas personas que son básicamente artistas, o sea como que nacen artistas que tienen un pajarito que se llama Genius. Y el Genius es lo que les da la inspiración y también como que tienen unos poderes como que pueden proyectar a través de los pájaros. Eso parece una idea bastante interesante. Y más porque el mundo está inspirado en una antigua Roma y yo soy muy fan como de esa época. Si van a leerlo tienen que considerar que es una historia para niños, o sea es un middle grade. El otro protagonista ya como tiene 12 años y es un huérfano y vive robando un poquito de comida y así en las calles. Hasta que un día se encuentra en un momento de vida o muerte y le aparece su Genius de la nada. Y lo que pasa es que es raro porque justamente los Geniuses aparecen cuando los niños son muy 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 pequeños. Y ahí le salió cuando tenía 12 años. Y después un grupo de rebeldes lo encuentra y... Pero esos son rebeldes buenos porque ellos también tienen Geniuses y saben todo ese conocimiento. Entonces lo empiezan a ayudar y a estar y todo ese tipo de cosas. No fue la mejor historia pero sí siento que fue un buen primer libro. O sea sí me interesaría saber qué va a pasar en el segundo y cómo va a seguir evolucionando este mundo. El siguiente que leí fue The Rose Society por Marie Lu. Este es el segundo libro de la serie de Young Elites. Y en español se llama La Elita de los Jóvenes creo. Y este creo que se llama La Sociedad de la Rosa. Déjenme contarles muy rápidamente mi historia con Marie Lu. Que pues yo leí Legend hace años de años de años. El mismo año que Legend salió yo leí ese libro. Y me gustó demasiado pero demasiado. De hecho lo leí en la playa un día que fui y lo leí en un solo día porque estuvo así de bueno. Pero cuando iba a comprar el segundo libro resulta que estaba un poco más caro de lo normal para hacer un paperback. Entonces no me lo compré. Y pasaron años y años y años y nunca terminé esa trinidad. Y hace como dos años creo me leí The Young Elites y me gustó demasiado. La protagonista es de hecho antacónica. Entonces ella es como mala pero no es mala. O sea yo creo que eso de ser malo y bueno es muy relativo. Depende de la posición en la que estés. Lo que pasa en este mundo es que hubo una plaga que básicamente afectó a los niños y como a los menores de edad. Y les terminó dejando marcas en el cuerpo. Y la protagonista tiene como media cara medio como dañada. Básicamente la odia, la pega y todo. Y solo te quiere la hermana menor. Entonces ella tuvo una infancia muy fuerte. Pero ella es un vieja oscura que tiene el poder de crear unas ilusiones. Y eso es porque algunos de los marferos se terminan haciendo de Young Elites. Que son básicamente niños que consiguen tener poderes. Es una de las protagonistas más oscuras de las que he leído. Y en serio me gustó demasiado leer sobre ella. Si no he leído The Young Elites tienen que leerlo. Porque este segundo libro estuvo aún mejor que el primero. Salen como unos personajes tan memorables que tú te quedas como totalmente enamorado de ellos. El siguiente que leí fue Queen of Shadows por Sarah J Maas. Este libro lo tengo desde hace más de un año que me lo compró de mis mejores amigos. Escuché unas cosas de que al principio era aburrido o que esto era muy bueno y después como que no tanto. Entonces estuve como en un choque de opiniones y yo dije ok no sé si leerlo. Y lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse hasta que dije ok no esto no puede seguir así. Voy a sentarme y leer Queen of Shadows porque ya casi sale Empire of Storms y ocupo esta redía. Ya terminé en tres días aunque sea un libro así de grande. El libro empieza justo donde termina en Airfire y fue demasiado magnífico. O sea de hecho la primera parte sí es un poco aburrida en el sentido de que no pasa mucha acción. Pero igualmente yo sentí que sí iban pasando cositas. O sea como que pasa y después pasa y después esto. Entonces yo no lo sentí aburrido en ninguna parte del libro. Sí entiendo que fue un poco más lento al principio pero a mí me pareció bastante bien. Si no han leído Tron de Cristal lean Tron de Cristal porque les prometo que es demasiado bueno. Después leí Illumina y por Amy Kaufman y Jay Kristoff. Este libro lo leí en recomendación de Lucy de cara de Lucy de Lorena. Y ella me dijo que le gustó muchísimo que aunque fuera un libro grande no se sentía muy largo. Y tenía toda la razón del mundo. Aunque parece que es un libro muy grande tiene 600 páginas. Tiene muchísimas páginas que son como así. Entonces como que esto es que fue para que se leen muy rápido. Y hay muchos que son como diálogos tipo chat. Y hay páginas también así que es súper interesante leerlo. Tienes que ir como siguiendo las líneas para poder entenderlo. Obviamente también hay partes un poco más de texto como estas. Pero aún así es súper súper chido todo el libro en general. Es una ciencia ficción. Nunca he sido muy fan de la ciencia ficción. Pero creo que cada vez me estoy adentrando un poquito más a este mundo. Y entonces sí este me gustó bastante. Es como de 2275 una cosa así. Y entonces es en muchos años en el futuro. Y hay como una organización que básicamente destruyó un planeta entero. La gente que sobrevive como que está en dos naves. O sea ahorita hay como dos naves principales. Los protagonistas son una parejita joven. Y la muchacha está en una nave y el muchacho está en otra nave. Pero lo que pasa es que ellos dos antes de que pasara todo lo que pasó en el planeta. Y terminaron esas dos naves. Ellos dos eran novios y se pelearon muy fuertemente. Y después como que se iban odiando y después se separaron. Y la protagonista es muy inteligente en este tipo de cosas tecnológicas. Y ella encuentra la manera de contratar a su ex novio. Y por eso es que tiene como todos sus grupos de chat y cositas así. El libro es demasiado interesante. No los quiero contar más porque quiero que lo vayan a leer. El libro sí se está traducido en español. No soy muy seguro si ya salió o si ya casi sale. Después leí la conclusión de una serie. Que me ha gustado muchísimo. A través de los años. Y se es The Raven King por Maggie Steebatter. Este libro lo conseguí en VA. Y de hecho está firmado por ella. Nada más dice por Suna y la firma de ella. No les puedo contar mucho este libro. Obviamente. Porque si no se han leído el primero o el segundo o el tercero. Pues sería un gran spoiler. Pero sí. De hecho estoy hablando con Lucy de este libro. Y me dijo que a ella le decepcionó mucho el final. Entonces dije. Para mí parece que fue un buen final. Yo siento que esa es la única manera en la que puedo haber terminado el libro. A mí sí me gustó. Entonces si no se han leído The Raven Cycle. Que así se llama la serie. Creo que en español se llama La Profecía del Cuervo. Lo divertido es que es un mundo muy real. O sea parece que es como un contemporáneo. Pero hay como un poquito de magia. Entonces hay cositas ahí como paranormales. Pero o sea es demasiado chiva. Vayan y leanlo en serio si no lo han leído. El siguiente libro que leí fue la lectura pasada del Club de los 7. Que fue The Red Queen o La Reina Roja por Victoria Aveyard. He escuchado tantas pero tantas cosas buenas de este libro. Que de hecho me esperé algo más. O sea a mí me decepcionó un poquito la verdad. Básicamente lo que pasa en este mundo. Es que la sociedad está dividida en dos clases sociales. Y lo que marca esas clases es el tipo de sangre que tienen. O sea los que tienen la sangre roja son básicamente los trabajadores. Los que no tienen mucha plata. Y los de sangre plateada son básicamente los ricos. Los que tienen sangre plateada tienen alguna habilidad en especial. O sea tienen como un poder ya sea de manipular el fuego. De transportarse, de mover la tierra. O sea no sé. Juntos que hay demasiados tipos de poderes y así. Y nuestra protagonista me ve básicamente una sangre roja. Que vive robándole el bolsillo de otras personas. Pero de alguna manera ella llega a trabajar para la familia real. De los de sangre plateada obviamente en el castillo. Y pues descubren que ella también tiene unos poderes extraños. Y todos no se quedan muy extrañados. Especialmente los reyes. Especialmente el rey y la reina. Y lo que hacen es esconder su identidad. Le dan un nuevo nombre. Una nueva familia. La convierte en una princesa perdida. Y termina casándola con el hijo menor de ellos. Es uno de los libros más rápidos que he leído en toda mi vida. O sea más rápido en el sentido en que todas las cosas fluyen demasiado rápido. O sea no hay ningún momento en el que te aburres. Porque todas las cosas van como una detrás de la otra. Sí me asustó bastante. Sabemos que tuve unos problemillas con el libro. De hecho le hubiera dado 3.5 estrellas. Pero el final estuvo muy bueno. O sea al final pasa algo que yo dije. Wow. No me esperaba que pasara eso. Entonces lo subí a 4 estrellas. Solo por el final. Los últimos 3 libros que leí son los últimos 3 libros que han salido de una serie. Que yo he sido muy 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 fan. Que de hecho no tengo ni la más mínima idea de por qué lo dejé abandonado. Y pues esta serie es de Arcana Chronicles for Crazy Call. Si ustedes no han leído de esta serie. Yo he hablado mucho de ella hace dos años. Porque me gustó muchísimo el primer libro. Y el segundo libro es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y pues déjenme contarles un poco mi historia sobre esto. El primer libro se llama Poison Princess. Y salió como en el 2012. Y yo lo leí creo que en el 2013. Por ahí si no me equivoco. Y ese mismo año salió Endless Night. Que es el segundo libro de la serie. Y como ya les dije. Me gustó muchísimo muchísimo. Pero con el tercer libro. Que de hecho creo que fue de 2015. O sea en el 2014 no salió nada. O sea como que se saltó un año. Y hasta el siguiente año salió el tercero. Como que no es que nadie perdió el interés. Pero como que duraron más de un año en sacarlo. Como que nada más se me olvidó que existía esta serie. Hasta que hace poco me di cuenta que el cuarto libro salió. Y yo ¿qué? De hecho creo que el cuarto libro salió como el 15 de agosto. Una cosa así. Entonces yo dije wow esta serie existía. Y a mí me parece que es una serie bastante interesante. Y es una distopía muy diferente a todas las demás de las que he leído yo. Y entonces por fin decidí leer el tercer libro. Que se llama Dead of Winter. El cuarto. Digo el 2.5 que es Day Zero. Y el cuarto que es Arcana Rising. Entonces les voy a contar un poquito sobre esta serie en general. El primer libro empieza. Cuando pasa como una especie de apocalipsis. Pero solar. O sea como que el sol empezó a tirar un montón de luces muy fuertes. Y cosas así. Y además de matar a mucha gente. Varios se convirtieron en una especie de zombies. Y ese mismo día la protagonista que se llama Eevee. Se da cuenta que tiene una especie de poderes extraños. Y lo que pasa es que a cada mil años. Pasan unos juegos. Y es basado en las Arcanas Mayores de las Cartas del Tarot. Si ustedes no sabían. Las Cartas del Tarot se dividen en dos tipos. Las Arcanas Mayores y las Arcanas Menores. Estas 22 cartas. Como que reencarnan a cada mil años. Y son sometidos a un juego en el que todos se tienen que matar entre ellos. Hasta que uno sobrevive. Y esa persona va a ser inmortal hasta los siguientes juegos. Yo sé que sonan mucho los juegos del hambre. Pero les prometo que es absolutamente nada como los juegos del hambre. O sea la idea esta de matarse entre todos. De que uno viva. Es lo único que se medio padece a los juegos del hambre. Pero o sea es un mundo totalmente diferente. Vamos a les muestro una cosa. Hay algo muy frustrante para mí. Y es que el primer libro es un poco aburrido durante la primera mitad de la historia. Porque se cuentan como todas las cosas que hayan pasado antes del apocalipsis. Entonces es un poquito aburrido. Porque es como un poco tedioso. Y pareciera que es un contemporáneo. O sea totalmente parece un contemporáneo. Hasta que llegas ya después sigan pasando otras cosas. Y es que este primer libro se narra como desde el futuro. Y después se devuelve pasado por mucho tiempo. Y después se devuelve al futuro otra vez. Y yo se lo he recomendado a varias personas. Y la cosa es que yo creo que dos de esas personas lo dejaron botado a medio libro. Porque por eso mismo que les digo. La primera mitad del libro es muy aburrida. Y yo te admito si es un poco aburrida. Pero es que a mí me gustó tanto esa premisa. Y de esa idea de las arcanas mayores. De las cartas del talón. Que yo lo leí súper rápido. De hecho yo creo que lo leí como en dos días. Una cosa así. Entonces me frustró un poco que lo hayan dejado botado. Eso para ti Josu. Y Luis Diego. Que tampoco se lo he leído creo. No sé si ya lo empezaste. Estoy indignada con ustedes. Entonces lo que pasa. Pues en Princess creo que le di cuatro estrellas. Por toda esa parte que fue un poco aburrida. Pero es muy buena genera en toda la historia. En segundo libro le di cinco estrellas. Porque vemos muchísimo de Death. Que de hecho él es el de Snipes. Eso no es un spoiler. O sea eso es demasiado obvio. Y pues este es el libro. Que es de The Winter. Me decepcionó bastante. Porque no vemos nada de Death. Y vemos solamente a Jack. Y yo odio a Jack. Después hay 3.5 que es Day Zero. El libro es como una especie de guía. De todos los personajes. O sea salen todos los 22 personajes. Y nos van explicando un poquito de su historia. Los poderes que tienen. Cuál es su llamado arcana. Y un montón de otras cosas que son bastante interesantes. Si están metidos en la serie. Y también nos cuentan cómo fue el día cero. Para cada personaje. Eso me pareció demasiado interesante. Porque logramos ver el punto de vista de todos los personajes. Y qué fue lo que ellos estaban haciendo. Cómo les pasó esto. Que son nada más como que. Qué fue lo que ellos hicieron el día cero del apocalipsis. Y el cuarto libro que se llama Arcana Rising. Me gustó bastante, bastante, bastante. Y cuando le llegué al final. De hecho es que estaba leyendo lo de Kindle. Y apenas hacía por el 95%. Entonces obviamente yo esperaba que el libro terminara como al 98%. Y en eso terminó brutamente en un capítulo. Y yo. Sigh, Sigh, Sigh. Eso es todo. Y yo. ¿Qué? Ese final me dejó frustradísima. Demasiado. O sea. Ocupo leer el 15 libro como ya. Y aparentemente en octubre del año pasado. Anunciaron que lo van a adaptar a una serie de televisión. Y yo dije. Mae. Esto es demasiado perfecto. O sea. Esta serie no es para que se hagan peli. Es para que se haga una serie de televisión. Que eso me emociona demasiado. O sea. Ya quiero verlo. Espero que en serio se haga. Porque si no voy a estar demasiado triste por vida. Y pues sí. Creo que ya hablé mucho. Entonces voy a tener el video aquí. Y recuerden que todas mis redes sociales están linkeados aquí abajito. En la cajita de descripción. Y nos vemos pronto en mi siguiente video. Chao. 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 Gracias.